muy buenas a todos gente como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí por fin por fin tenemos a battlefield v o battlefield 5 como quieran llamarle vamos a comenzar a darle a las historias de guerra que pienso traer la campaña completa que es una de las ventajas que battlefield sobre pues o diferencias no que tiene battlefield sobre call of duty que vino solamente con multijugador así que pues no hay nada más que decir vamos a comenzar entrando al menú muy bien acuerdo de usuario eso se va a la mierda cuando juegas barrio 5 tus estadísticas y tu presencia en el juego se comparten automáticamente sí 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 bla 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 pendejadas quiero matar ok vamos a gustar el brillo aunque no está bien sonido el sonido lo quiero para no quería configurarlo qué bonito qué bonito intro ahorita lo modificó déjenme verlo frostbite que es el motor gráfico que utilizan desde fifa hasta battlefield ok esto fue de battlefield 1 el mundo siguió adelante y en el silencio olvidamos esto es Londres ahora escucharás una declaración del ministro del presidente estoy hablando con ti de la sala de gabinete de 10 de 10 de la calle ok esta mañana el embajador britán en berlin enviaron al gobierno alemán una nota final ok ok i have to tell you now this country is at war with jimmy whoo my father asked me if i was truly ready to go to war Él me dijo que el buen soldado se mató sin pensar en su enemigo como un ser humano. En el momento en que él velo como un hombre, él no es un buen soldado. Y yo era un buen soldado. Dios me ayuda. Dentro de nosotros hay las cerdas de una magnitud no definida. Nosotros somos los padres de nuestro propio futuro. Ese futuro debe ser elegido, Nurturado, Guido. Debería ser dirigido con la convicción. Como nuestra naturaleza ha llevado a la luz de la luz en la sombra. La guerra descubriría el potencial del ser humano. Los mejores momentos, Las horas más oscuras. El valor más puro, El odio más profundo, Esperanza, Resistencia, Atrocidad Y muerte. Noruega, 1940. Voy a entrar directo a la misión. Ataque nocturno sobre el puerto de Narvik. Esta misión era de la beta. Ok. Nos deja aquí directo. Ok, Vamos a modificar algunas cosas. Opciones, Jugabilidad, Controles, Sonido. Idioma del cuartel general, Español, Mexicano. Eso sí no me interesa mucho. Lo que quería... Ok. Modo nocturno, Audífonos, Audífonos 3D, Cintas bélicas, Audífonos, Configuración permitida por audífonos, Una mezcla binaria, Audífonos estéreo, Que permite percibir mejor la posición de sonido detrás. Ok, Ese está perfecto. Ok, Conferir salida. ¿Es automático o surrón el número de canales de tu sistema de audio? No. Audífonos 3D. Una mezcla binaria para audífonos estéreo. ¿Qué permite? Ok, Si parecido a lo de... Ok, Ya nada, 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 Ok. Qué raro que las cinemáticas no estén en español latino o mexicano, como quieran llamarle. Ok, Sonido, Ya quedó bien. Video. Todo está bien. Ok. Desenfoque. A ver. Video. Campo de visión S. Activa y desactiva el campo de visión para apuntar con miras de hierro. Ok. No, Está bien. Controles. Muy bien, Vamos a entrar. Vamos a ver. Ah, Échate un bug. ¿Qué otra arma tengo? Tengo granadas o qué? Uh, Esos son tanques, No mames. Ok. Ok, Ya me están diciendo que el sigilo. Será una torreta. Oh, No, 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 Recupérate, Recupérate. Ok. Muy bien. Qué genial luce la iluminación. Uf, Ese mapa sí lo conozco bien por la beta. Vean eso, Vean eso, Vean eso, Vean eso, No mames. Ok, Mataron a mi cuate, El que venía enfrente. ¿Qué pedo? No mames, El tanque, El tanque, El tanque, Ya valimos cabeza, Agua, Adiós. Hablamos en todo lugar, En todas las condiciones, usando armas que nunca esperábamos. Pero la muerte, es la muerte, no importa donde estés. Libia, 1941. 41. Ok. 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 ¿What? Ok Púdrete Púdrete tú también Y tú también Esa madre también Para abajo Este güey Qué pedo Púdrete brother Vámonos Llevémonos Todo a la verga No, otro tanque Uff Ok Qué buen intro, eh La música de fondo Me recuerda un poco A la de Piratas del Caribe Siempre lo he dicho ¿Dónde? Ya valimos cabeza También aquí Argelia 1942 142 This war would prove From ocean bed to mountain top The greatest killing machine Is man Atención Sniper Ok 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 Chingar su madre No Se me olvidó El médico El médico El médico No te muevas Perrito Bueno Ya lo chingaron Muy bien El oficial Se me olvida Que hay que recargar Tiene muy No Esta madre Se me olvida Que es uno por uno Ok Ese era amigo Me está llevando La cabez Me está llevando La chingada Cúlmate tú también La chingada Hasta ahí llegué Total war Brought death Home It wasn't just About the soldiers On the front This time The crosshairs Found the workers On the assembly line They found the commuters On the tree And they found the children In the schools Woof Uh Que buen intro Ok Muy bien Que genial Intercepta al escuadrón 114 De RAF Sobre Hamburgo Ok Ok No le di a ninguno No se puede cambiar El tipo de cámara Espero que sí se pueda ¿No? Perdido uno cabrón ¿No? ¡No me da miedo! ¡No me da miedo! En el mundo ¡No me da miedo! ¡No! ¡No me da miedo! ¡No me da miedo! Vamos a ver Muy bien, veamos. Ya va a liberar que me van a derribar. No me gusta este tipo de cámara. ¡No me gusta este tipo de cámara! ¡Ya está listo! ¡Formación de la cámara! ¡Ah! ¡C***! ¡Ya va listo! ¡Adiós! Países Bajos. Última defensa en Puente de Nykmen. Nyksmeken. Ok. 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 Aquí es donde se va a ver el verdadero desempeño. Ok. A cargar aunque tenga un putero de balas, ¿no? ¿Qué tal andará mi f***ing puntería? Ok. ¿Qué pasó? Ok. Es una introducción. No puedo sobrevivir mucho. Por lo visto. Ok. 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 Veamos qué tal ¡Ajá! ¡Batterfield 5! ¡Qué buena! ¡Qué buena introducción! ¡Qué buena introducción, carnal! Bueno, veamos, supongo que aquí ya nos va a mandar al menú Y con eso vamos a terminar este primer videíto Porque realmente no pienso incluir 20 minutos de la introducción Y 40 minutos o una hora que vaya a durar una misión de historias de guerra Así que por este primer video de Battlefield 5 lo vamos a dejar aquí Supongo que de aquí ya nos va a mandar al menú principal A ver, esperemos tantito Ok Pues al parecer no Está tardando mucho en cargar Pero bueno gente Ya saben que esto fue el inicio de Battlefield 5 Un épico intro Un emotivo intro Que nos muestra el final de la Primera Guerra Mundial Y el inicio Miren Battlefield 5 Bienvenido a Battlefield 5 Gracias por jugar Aquí tenemos el Ya La introducción principal Muy bien Se ve bastante bien Vean ese menú Aquí podemos checar el menú El arsenal Misiones Etcétera Etcétera Y parte de la otra Yo soy Lestat Y siguen con Battlefield 5 Hasta la próxima